Esto de alguna manera es la confluencia de lo que está ocurriendo en este momento. Apresuramiento, improvisación, acomodo político, falta de legitimidad en quienes tenían que juzgar de alguna manera la capacidad intelectual de cada uno de los participantes. Están con nosotros esta noche la doctora Alicia Ferrero, que es abogada, jefa del departamento en la dirección de agentes de tránsito y el contador Javier Frontané, que pertenece a la dirección de seguridad náutica. Ambos, gracias por venir. Bueno, escepticismo, falta de credibilidad, creo que son dos aspectos fundamentales que han generado en torno a los concursos. ¿Qué pasó en su caso? Bueno, yo me presenté para la dirección de seguridad náutica, un cargo para el que me he preparado durante muchísimos años y hemos trabajado a partir del hundimiento de la anfibio. Pasamos a formar parte en aquel momento de lo que era el Ministerio de Seguridad, para conformar un nuevo área. Y bueno, así lo hicimos. Y bueno, cuando llega este nuevo, que hoy es director interino y persona elegida para ocupar el primer lugar, el señor Carlos Daniel Santini. Tuvimos la primera conversación, yo le manifesté de que, bueno, el día que se abrieron los concursos me interesaba acceder y a partir de ese momento la relación fue terrible. Bueno, pasaron muchísimas cosas, fui total y absolutamente discriminada, expulsada del área, incluso con una investigación administrativa. O sea, hace dos años que me vienen persiguiendo por este tema. Pero lo mismo, yo me presenté y cuando llegó el momento del examen, antes del examen nosotros advertimos de que a esta persona, que es él quien confeccionó las preguntas por cuanto, cuando le pidieron conformar un temario, él puso las preguntas del cuestionario, el cuestionario del examen, por error. Y después, por supuesto, fuimos al examen y eran las mismas preguntas, nos dimos cuenta que eran las mismas preguntas, porque tenía la misma confusión. Esta persona, el señor Santini, no sabe cuál es la ley aplicable. Y eso lo ha llevado, no solamente a la confección del cuestionario, lo ha llevado, perdón, al temario, el cuestionario y a la corrección del examen. Bueno, obtuvimos los dos el mismo puntaje. A mí no se me han considerado varios rubros, entre ellos que he sido directora también de promoción de la juventud. Y han logrado igualar con muy mucho esfuerzo 85 puntos para cada uno. Pero, frente a esto, él está en ejercicio del cargo, entonces se lo han dado a él. ¿En el caso de su hijo, contador Fontaine, cómo es? Bueno, yo estoy en la dirección de seguridad náutica hace aproximadamente 5 años, desempeñando funciones como administrativo, ¿no? Bueno, y ahora quería acceder al cargo de jefe de área. O mejor dicho, nosotros ya sabíamos de cómo se estaba tratando el tema, por eso justamente nuestras impugnaciones fueron antes de conocer el orden de mérito y la puntuación que nos habían, o nos colocaron en definitiva. Entonces, justamente por ver cuál era el temario y demás, descubrimos que no tenían idea cuál era la ley que nos rige en la provincia. Entonces, ellos creen que son leyes nacionales que rigen acá, sobre bollado y determinadas cosas, que en definitiva no tienen en cuenta la ley que nos rige, que es la 5040, su decreto reglamentario 7106, o sea, las leyes provinciales, en definitiva. Que no hay una ley nacional supletoria, sino que es la ley provincial la que rige. Entonces, las preguntas fueron referidas a eso, y también en las mismas preguntas hacían respecto a procedimientos, que no hay ningún procedimiento legalmente establecido. Entonces, esos procedimientos, como yo puse en mi impugnación, es muy probable que se les haya ocurrido 10 minutos antes, entonces los únicos que podían resolverlo eran las personas que hicieron esas preguntas. Bueno, no había escribanos, no había... Bueno, en el caso, en el momento ahí del escribano, yo puntualmente hice un problema por el tiempo, ¿no? Porque gente que eran directores, subdirectores, le iban entregando los exámenes y a los jefes de área al final. Cuando reciben los directores, comienzan a elaborar las respuestas, ¿no es cierto? Transcurre más de media hora entre que le entregan el primer examen al director hasta que me entregan a mí como jefe de área. O sea que nosotros, jefe de área, comenzamos aproximadamente más de media hora después. Yo, en ese momento, pido, levanto la mano y quiero advertir esto, y el señor Sosa nos dice que no, no, que no, que todos tenemos... Entonces advierto allí que no habían entendido cuál era mi reclamo. ¿Quién sos el secretario de la Gobernación? No, 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 Javier Sosa. Ah, Javier Sosa. Javier Sosa. Javier Sosa. Así es, que representa a los trabajadores, no estaba, porque había ido a rendir su examen en otro lugar, y bueno, evidentemente él salió como orden de mérito número uno. O sea, es muy... Estaba en esa mesa rindiendo y fue a rendir a otro lado. Claro, entonces no hubo representante. Salió como número uno en el otro. En el otro, claro. En el Ministerio de Biscopía. No hubo representante del personal en la mesa, ¿no? Yo hice reclamos allí, pero hicieron oídos sordos. La misma escribana que tuvo también hizo oídos sordos. Es más, en el momento... ¿Quién es la escribana? No, no recuerdo nada. En el momento en que varias cosas estuvieron mal, que yo reclamé. Por ejemplo, en un momento entregaba un jefe de área de otra división, y vi que entrega dos hojas que no tienen nada que ver con el examen. O sea, con las hojas que nos entregaron para hacer el examen, y que especificaron que teníamos que usar esas hojas, y no otras. Entre otras hojas, o sea, esto es una de las tantas irregularidades. O sea, es como que, a ver, para hacerlo más grosero, en lugar de hacerlo con letra manuscrita, la presentaron en computadora. No, no, era letra manuscrita, pero en otras hojas, ¿no? O sea, como que si ya lo... Ya estaban hechas. Ya estaban hechas. Entonces me faltó el tiempo. Bueno, eso no sé, pero entregaron otras hojas que no tendrían que haber entregado, en definitiva. Pero bueno, nosotros ya sabíamos de cómo se estaba manejando todo esto. Por eso es que las impugnaciones las hicimos antes. Ustedes dos hicieron la impugnación antes. Hicimos las impugnaciones antes que nos dieran el orden de mérito, porque bueno, ya conocíamos cómo era el tema, y sabíamos que era muy difícil que nos dieran en el primer lugar. Por esto de que todos estos dos años en que hemos sido perseguidos precisamente por ser conocedores del área. Igual que otros compañeros que también han sido transferidos a la dirección de tránsito, como un reducto en donde cobijaron a todos los desplazados de Náutica. A mí no me extraña, porque yo tengo acá de alguien que me hizo llegar información también, por ejemplo, con respecto a distintas irregularidades que han sucedido en distintos lugares, con nombres y apellidos, que está perfectamente, de alguna manera, evaluado, que participan. Inclusive hay gente que está vinculada directamente a personas o a familiares del gobierno. Hoy tuvimos la oportunidad de ver nuestros exámenes y sacar copias certificadas, y yo me encuentro con que este muchacho Santini tan solo presentó un título secundario, presentó fotocopia de sacadas así de internet, ¿no? Porque dice página 1, de 2, de supuestos títulos, otros eran fotocopias de carátulas. Es decir, yo sé extraoficialmente que han salido a la carrera a buscar cómo calzar mínimamente, un currículum de este chico, sí, sí. Es muy joven, pero, bueno, me parece que realmente es muy doloroso que haga este tipo de cosas, porque tiene muchas posibilidades de seguir, digamos, de concursar en otra oportunidad, pero bueno, es así, es un puntero político y lo han ratificado como tal. Sí, otras irregularidades que yo he notado, que he hecho notar, porque todo esto lo he presentado para que sepan las autoridades de qué se trata, ¿no es cierto? Irregularidades que rayan con los delictivos, tanto del director como de este jefe de área, ¿no es cierto?, que está usurpando títulos. ¿Directores? El director, el Carlos Daniel Santini, el director de Seguridad Náutica. Y este ingeniero, que es ingeniero mecánico, firma certificaciones, por ejemplo, de estanqueidad, de estabilidad y flotabilidad en las embarcaciones, que lo tiene que hacer un ingeniero mecánico y naval. Entonces, él está realizando tareas de un ingeniero naval. Claro, justamente que está... Y bueno, y esto, como sabemos, el estudio penal está penado, el artículo 246, 247 y 248, ¿no? Otra de las irregularidades que yo también lo denuncié, es que a los empleados le hacen poner camperas, que dicen inspectores de seguridad náutica, cuando no hay un cuerpo de inspectores de seguridad náutica, no existe, y justamente en el manual de misiles de funciones, tampoco el inspector...